¡Gracias! Pongámonos de acuerdo Tenemos que vender en 17 millones de pesos la compañía petrolera Ellos ya ofrecieron 12 millones y no creo que suban lo perfecto De ninguna manera aceptaremos La utilidad en bruto de la compañía el año pasado fue de 4 millones de pesos Los 2 millones y medio de pesos del terreno, te los estamos regalando También hay que contar con la comisión de un millón de pesos que nos pide el banco Ya llegamos Aguantémonos sin bajar ni un centavo de los 17 millones ¿Cuánto le debo de la dejada, joven? 2 millones de pesos ¿Se puede saber por qué aprietan las latas? Para saber si están maduras ¡Gracias! 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 Bueno No, no te había hablado Estaba en el súper No te preocupes Hoy es martes y los martes son de buena suerte para mi borrita Sí, ha de venir feliz y voy a aprovechar para darle la noticia Ahí viene Y después te hablo, yo le digo ¿Cómo le fue a mi borrita? ¿Cómo le fue? Pues un tarado se me cruzó, ¿no? Y choqué Y me quedó el taxi como para pensar si lo llevaba a un taller o lo vendía como chatarra Ay, Dios mío ¿Y siquiera te van a pagar los daños? No, está lo malo Yo tuve la culpa y yo tengo que pagar ¡Vámonos! ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues venderlo como chatarra y a ver qué pasa Ay, mi amor, no te preocupes Al fin que yo te quiero por lo que eres ¿Qué soy? Nada Ay, mi amor, pero no te cambio por nadie del mundo ¿Eh? Sí Mi vida, te voy a dar una noticia ¿Ah, sí? ¿Qué noticia? Un cafecito, si te antoja Un cafecito, venga, mi amor, le voy a dar un cafecito No, ¿qué noticia? No, 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 no Venga, mi vida A ver, ¿qué noticia? ¿Qué noticia? A ver, ¿qué noticia? ¿Qué noticia? ¿Eh? ¿Qué noticia? Mejor no, porque yo creo que ni te va a dar mucho gusto No, sí, me va a dar mucho gusto ¿Qué noticia? Sí A ver, sí, ¿qué noticia? A ver Bueno Politas, nuestro hogar se va a iluminar con dos seres Gemelito, gracias, Dios mío, gracias Uno que se parezca a su papá, otro que se parezca a su mamá A su papá lo pongo en el canal, a su mamá lo pongo en el canal Y luego los juntas, y echen pecho a perder No, ¿sabes? Es que mi mamá y mi abuelo van a venir a pasarse una temporada con nosotros No, 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 no A ver, a ver, a ver Barájamela más despacio ¿Cómo están que mi mamá y mi abuelo van a venir? Y digo, si tú no tienes abuelo en primer lugar Ay, ¿cómo no? Es el papá de mi mamá ¿Qué, no eran ustedes dos solas? Bueno, pero casi Es que el abuelo está muy anciano Como quien dice está viviendo horas extras Fíjate que en las mañanas cuando despierta Se pone a leer las esquelas Y si no sale su nombre, entonces se levanta ¿Y por qué no me lo dijeron cuando nos casamos, digo? ¿No? ¿No? Ay, mira, tú sí nos pasó Fíjate que esto me late muy mal, pero muy mal, fíjate ¿Sí? Sí Mi vida, no, si dicen que los viejitos traen su torta debajo del brazo Esos son los niños No, señor ¿Quiénes son los viejitos? No, señor Y aquí no viene ni tu madre ni tu abuelo, punto Borritas, por favor No, nada de borritas, ni qué borritas, ni qué hicieron, nada Perdóname, pequitas, que sea enérgico contigo Pero sí tengo que ser, digo Tengo que ser así Porque nomás no, tengo que demostrarte Quién va a llevar los pantalones en esta casa de aquí en adelante ¿Qué? ¿También va a querer que les ponga la pijama o qué? No Primero me gustaría cenar algo ¿Son las cuatro de la mañana y quiere cenar? Es que la abuela acostumbra a comer a toda hora, mi vida Así es, vaya acostumbrándose ¿Cómo que vaya acostumbrándose? ¿Pues qué piensan que hace mucho tiempo o qué? No, nada más unos días Mientras me decoran mi casa ¿Y dónde van a dormir, digo? Porque nada más tenemos dos camas Pues podemos dormir dos y dos Así dormimos más acurrucaditos Pecas ¿Qué, mi vida? Digo ¿Cómo le hace a tu abuelo para tragar chicharrones sin dentadura? Es un misterio Con el tiempo vas a saber cuántos misterios rodean al abuelo A ver si ya se callan ¿Qué hago, pecas? Mejor cállate porque te lo está pidiendo de muy buena manera No voy a comer nada, mi amor No, no tengo apeto Ay, mi amor, ¿por qué? ¿Pero qué te pasa? Cuénteme, mi cielo Pues me pasan muchas cosas, digo En primera me preocupa el porvenir, ¿no? ¿Con qué carro voy a trabajar? ¿Y en segunda por qué? Cuando nos casamos no me dijiste que tenías abuelo No, lo que no tengo es abuela No, eso se ve, sí Y en tercera digo ¿Por qué tu madre no me ha dado una fecha de salida? Digo Ay, usted tenga fe Buenos días, hijita Buenos días, señor Buenos días, mamacita Estábamos hablando de ustedes, no se van a morir No, no, no digas eso Que se mueran, que se mueran, digo Digo, no Ay, no sea pelado Después de que oiga lo que le voy a decir Se va a arrepentir de haber sido tan grosero ¿Qué crees? Ay, sí, ay, sí, ay, sí Mi padre y yo, conociendo la situación económica de ustedes al haber perdido el coche Y habiéndonos percatado de que la situación de usted no es la que se nos había planteado Decidimos romper nuestro cochinito y tomamos el dinero para dárselo a usted Con el objeto de que lo entregue como enganche para otro Ay, diablo, la vieja es tan larga ¿Para qué echa mentiras? Sepase usted que yo no juego nunca Aquí tiene seis mil pesos No, no lo cuente, téngame confianza Son seis mil chuchos Ay, cómo no, sí Uy, mierda, qué ruto Pero mira, nada más con esto voy a dar el enganche para el nuevo carro Qué barro Pero cómo borró esa impresión que tenía yo de usted Mamuches Hermosura de vieja tan linda Ya lo hizo el dicho De tan madre, tal astilla Ay, pero qué cosa tan hermosa Ay, yoshka Vieja, voy a dar el enganche para el carro, ¿eh? ¿No llevas a la villa para que te lo bendiga, eh? Sí, mi hijo Oiga, oiga, el portamonedas tiene muestra, ¿eh? Sí, bueno, unos pantalitos para monos Digo, para gran papá Entra bien Así, así, así Hija Ay, qué acto tan generoso el tuyo, mamacita Darle todos tus ahorros al borras para que compre otro coche Qué buena eres Ni tanto, hija, ni tanto Solamente es una pequeña inversión Porque tu abuelo y yo pensamos quedarnos aquí una temporada muy larga Y si el animal de tu marido no tiene taxi ¿Quién nos va a mantener? Mamá, ¿cómo es posible que quieras explotar hacia mi borras? Solita Es que estoy tan cansada de luchar en la vida Que no puedo más No puedo más Cálmate, mamacita Ay, Dios mío, qué difícil Mi borras es mi esposo y lo amo con toda mi alma Pero por otro lado, tú eres mi madre No te quepa la menor duda Tú deja a tu mamá Ella sabe cómo hacer las cosas Vamos, hija, vamos Arriba, corazones Lo que va a pasar de alborras es lo mejor Mientras más obligaciones tenga, más irá superando Yo te juro que lo voy a hacer un hombrecito Hijos, vieras, vigos, qué suegra tan padre me voto, mano Fíjate que me dio seis mil pesos para que sacara mi nuevo coche Caray Yo siempre dije que esa vieja era de ley, mano, desde que la conocí Si no más hay que verle su hermoso rostro angelical Bueno, quiero que vayas conmigo a acompañarme, ¿no? A sacar el carro Bueno, digo, a dar un abono Hijos, mano, todo lo hago en abono, digo Bueno, ándale, vámonos, ¿no? ¿O qué te falta mucho? ¿Para qué? ¿Cómo, para qué? ¿Para terminar el carro? Bueno, ¿cuál arreglar, bárbaro? ¿Cuál arreglar? Si no más te estoy haciendo tarugo Pues para que alguien te vea que les quito el suelo, ¿no? Ah, pero qué amiguitos tengo, ¿eh? Ah, eres un vago, fíjate No, 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 fue el vago Aprendí de mecánico ¿Aprendí de mecánico? Sí, señora Ya tienes como 50 años de edad, digo, y todavía te aprendís Bueno, vámonos, ándale ¿Se puede saber por qué no han encargado familia? Porque el borras quiere primero que vengamos a Europa Y después ya que vengan los niños Ah, pues entonces, como quien dice, nunca van a tener hijos Oye, ¿y para qué estás haciendo tanto mole? Pues para venderlo Así le ayudo al borritas con los gastos Y ahorro dinero para los días lluviosos Pues vete ahorrando todo el dinero que puedas Porque con el sopilote de tu marido Vas a necesitar muchos paraguas Yo con mis borritas nunca me voy a pelear Eso dices ahora, pero ya verás con el tiempo ¡Nunca! Aunque yo tenga la razón Siempre se la voy a dar a mis borritas El chiste es no tener pleitos Da igual quien la tenga Ay, yo creo que ahorita ya debe tener su coche nuevo Mis borritas Borritas Él es muy bueno para comprar Nunca lo engañan ¡Échale a andar, amigos! ¡Ahí te va, eh! ¡Viene! ¡Ahí, de ahí, Rule! ¡Órale, Ruleta! ¡Ya quítate de ahí, mano! ¡Oh, qué café tan cargado, Dios! ¡Mejor vete para arreglarlo! ¡Ya quítate de ahí, estorbo! ¡Vamos! ¡Caray! ¡Mete el cloche, hombre! ¡Oh, lo tengo, bendita! ¡Dije el cloche, animal! ¿Qué no es este? ¡Eso es el prego! ¡Y tú ya no hagas buscando y empújale, átale! A ver si libra la defensa ¡Sí, sí libra, viene! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, pues ahí que va! ¡Gracias! ¡La defensa, la defensa, chavo! ¡Ey, mi defensa, tú! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! ¡Nada! ¡Digo, no estará como un cádile que el garrito, pero con una manita de gato queda! ¡Manita de gato! Yo más bien diría que una manita de león Mira, desde que le puso las placas del taxi Me la he pasado empujándolo ¡Oh, no alegues y límpialo, ándale! Pues pásame el trapo, ¿no? ¡Agárralo, ándale! ¡Hace aquí lo traigo! ¿Estas son llantas o cámaras? Eh, sí, soñatas, nada más que están un poco lisas, ¿verdad? Pero con una vulcanizada que están, sí ¿No, qué? Esposa, Paco ¿Quién es Paco? Hermano ¿Hermano de quién? Hermano mío, de mí, de mi propiedad ¿Cómo hermano mío de mí? ¿De dónde sacaste un hermano? Hermano, vivía lejos y nosotros no contábamoslo ¿Sí? Sí ¿Y Molka qué hace aquí o qué? Cumpliendo su deber, esposa El deber de un esposo es estar junto al marido ¿Qué te pasa? Por eso estaba cumpliendo su deber, esposa Porque esposo está adentro con mi mamá mía Eh, vino de visita, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? ¿Cómo que o qué? No te hagas payaso, explícate Mira, es que pago quedarse sin dinero Casarse con pati, tener problemas con papás Tú sabes, ¿no? Problemillas Papás millonarios ¿Sí? Sí ¿Y dónde van a vivir? Mamá mía dice que donde vivir, cuatro, vivir seis Ay, tarántula condenada, eso ahorita va a haber Vida, por favor, por favor, mi vida ¡Ah, qué herida! ¡Qué me sustento, mi amor! ¡Verdad, digo! ¡Bruja maldita, digo! Mira, Borras, le presento a mi hijito Paco Mucho gusto, Borras Eh, digo, este, quiero que me dé usted una explicación, digo Porque primero eran ustedes dos solitas, ¿no? Y ahora ya le resultó padre, eh, hijo futbolista y con todo y mujer, digo ¿Qué es esto? Paco es pintor ¿Ah, sí? Pues que pinte las paredes para que desquite la papa, digo No, es pintor artístico, de esos así como de calendario, igualito a picotazo Picasso, hermanita, Picasso Pues que se vaya a picar piedra a la calle a ver si le hacen caso, digo, ¿no? No, no te enojes, cuñado Es solo por un tiempo, mientras consigo trabajo Uh, fíjate que ese plazo puede ser peligroso, ¿cómo la ves? Si no me gustó, pues, cuicuiri, me paga mis seis mil pesos y nos vamos A mí usted no me dice cuicuiri, oye Ay, lo bueno, no mucho bla bla y nadie come Tú cállate, muzarañas continuada, digo, ¿qué te pasa? Vamos a comer, sí, mi hija No, no puedo, no puedo, digo, ya me derramaron la vida y si tengo que trabajar duro para sacar la tarántula esta, digo, perdóname Mi hija, pero ya es muy tarde, ¿para qué trabajar? No le hace, no le hace, no le hace, no le hace, voy a trabajar de noche y de día y a todas horas Si no, cuando saco a la mafia esta de aquí, digo, hazte, ahí nos vemos Vámonos bigotes, vente Hasta luego, hermosa doña Cholita Qué bruta ¿Qué? No digo que, qué guapota se conserva usted Ándale, vamos ¡Hurra! Si pasa cerca de una panadería, bueno, aunque no pase cerca, ¿me traes unas campechanas? Y si saco cerca del galloso, ¿qué te compro? ¡Hurra! ¡Laganto! ¡Laganto! ¡Hurra, hermano! ¡Otro empujocito y sale! Lo que se me sale es la lengua de tanto empujar Tú nomás tienes que empujarlo, hermano, en cambio yo tengo que pagarlo la mitad de mi suegra y la mitad del otro desgraciado que me lo vendió Oye, qué feo te embarcó tu suegra ¿Vos? Ni cuenta te diste Vámonos, mira lo que nos cayó Esta noche duerme el carro en el jorralón La boca se tenga chicharrón No vayas a meter la pata como siempre, déjame esto a mí, digo ¿Me permite sus documentos? ¿Por qué? ¿O qué? ¿O de qué? ¿O qué? Por interrumpir el tránsito, señor Ay, nada más por eso Es que la carcacha no jala, ¿sabe? Y este no empuja muy duro ¿Me permite su licencia? ¡No trae, señor! Espérate, hombre, digo, espérate, no me defiendas, digo, espérate ¿Su tarjeta de circulación? Aquí está, la licencia la dejé olvidada En el otro pantalón, ¿verdad? No, en el otro coche, usted, usted que tuvo un accidente, ¿verdad? Y entonces, pues, dejé todos los documentos ahí Me voy a quedar con su tarjeta En cuanto tenga su licencia y le levante la infracción, se la regreso Bueno, ¿y con qué voy a trabajar, digo? Eso no es cosa mía, señor Perdóneme, pero yo soy muy celoso de mi deber Deme su dirección Y mañana voy a su casa a dejarle la tarjeta ¿Pero para qué se va a molestar? No es ninguna molestia, deme su dirección Bueno, es cerrada de la virgen Bueno, hay dos vírgenes, ¿no? La de la morena y la de la... Y falta Teresita, Santa Teresita Sí, sí, ya sé, digo Cerrada de la virgen, ¿verdad? Y se va usted así hasta el fondo, ¿verdad? Entonces pregunta por el borrazo Perfecto Muchas gracias, señor A sus órdenes Vale A sus órdenes Ay, cómo hay días al lado, sé Ándale, empújale, ¿qué? No, ¿qué? Tú necesitas una limpia con pirul ¿Verdad de Dios? Pirul ¿Empújale, qué? Ay, en serio, ma' ¿Para qué distraves el carrito? A pie la podemos pasar mejor, chavo Ándale, empújale tú Yo sé lo que te digo y ya Éxale Ahí te va Bueno, súbete No te voy a parar Ah, sí, ahí voy Ya voy, ya voy Ándale, pícale, hombre Ya te dejo Órale Mira, amigos Esa pobre viejita Esperando su camión a estas horas Ay, pobrecita Vamos a llevarla, ¿no? Sí, vamos Perdón, señora ¿Está esperando su camión? Sí, señor Ah Llevo como una hora esperando Y los que pasan van llenos, llenos Y ni siquiera me hacen caso cuando pido la parada Y, digo, ¿por dónde va o qué? Vivo por Peralbillo Ah, pues qué casualidad, yo también voy para allá Venga, se la llevo Venga Ah, pero no tengo para pagarle la dejada Bueno, ¿y quién se la está cobrando? Dijo, digo, digo, ¿no? ¿Y qué, y qué, y qué? ¿La espera a sus familiares o qué? Sí, no tengo a nadie Soy solita Sabe usted Me gano la vida vendiendo ramitos de flores Desde temprano vengo Y a estas horas ya las vendí todas Oh, qué bien, ¿verdad? Súbase, ándale, súbase Gracias Ássele Amigos ¿Qué pasó? Aquí estoy Pújale Listo, llegamos Baje, señora Gracias Llegamos, donita Que Dios se lo pague Ay, estaba tan cansada ¿Sabe usted? Pues vive usted muy cerca de donde yo vivo Digo, ¿cómo a qué hora sabe usted en la mañana o qué? Pues como a las siete Uy, fíjate en la hora en que tú sales, borrita Sí, qué casualidad, ¿verdad? ¿Sabe qué? Mire, voy a pasar por usted en las mañanas, ¿no? Acabo que es mi rumbo al centro, ¿sí? Y la llevo Qué bueno es usted Que Dios lo bendiga Béndele Hasta mañana Adiós Adiós Gracias Ay, mano, ¿pa' qué apagaste el motor? ¿Otra vez empujar? Empújale, hombre, empújale Empújale, empújale Empujar, empujar Ahí te va ¡Eureka! ¡Arrancó, mano! ¡Ay! ¡Arrancó la cafetera! Yo creo que fue por las bendiciones de la viejita, mano Porque de otra forma no me lo explico Nunca había arrancado ¿Tú crees? Pues sí Fíjate una cosa ¿Qué? No he hecho ni una dejada hoy, ¿no? Y me siento muy feliz ¿Será por lo de la viejita? Pues yo creo que sí, mano Porque pienso que si mi mamacita viviera Sería igual, fíjate Y no sé, me siento muy feliz Pues caray, yo de mi mamá ni me acuerdo ¿Entonces qué? Como quien dice Pues no tuviste mamá No, seguramente nací de una incubadora No, mamacita, no Compréndelo, pecas, compréndelo Pero son muchos para un solo día Hombre, se va a poner ni un coraje mi borrita Ay, traste como si nada Mira, a lo mejor ni cuenta se da Pero cómo no se va a dar cuenta Si el tío Pelotas para el tránsito Con la pura melena Bueno, más vale que lo sepa de golpe Que poco a poco Además, yo no puedo dejar desamparados A mis pobres hermanitos Y tú recuerda que es tu tío Y que no tiene trabajo Estoy de acuerdo que traigas a tus hermanos Pero eso de contratar a una sirvienta No creo que a mi Borras le guste nada, nada Oye, pues alguien nos tiene que ayudar Ni modo que quiere el Borras Que con tanta gente Hagamos el trabajo tú y yo solas Ya cambié la sábana, señora Ya ves, hija Es una buena sirvienta Y además es muy limpia Cambió las sábanas como a ti te gusta Cambié las de una cama a la otra Y las de la otra a la otra Ya ves, mamá Vuelva a quitarlas y lávelas Cochina ¡Vamos! ¡Hola! ¡Mere, mere! Pues ya, ¿por qué las lavo? Que con otra lavada ya ni las encuentro Están más balanceadas que la pared De la cantina de mi pueblo Pues las lavas o te me largas, ¿eh? No, pues me voy Pues ahora, por sus cosas ¡Ándele! Ay, no, que no se vaya Porque si no tenemos que trabajar nosotras ¡Ruego, que me voy a quedarlo! ¿Todavía que te vamos a pagar doscientos pesos al mes Te pones de rezongona? No, hombre Si con los fregados que se ven aquí Ni les creo que me los paguen Pues apurarse ¡Ándele! ¡Ahora, vámonos! ¡Mi borrita! ¡Yo hasta aquí! ¡Mi amor! ¡Vale! Te estábamos esperando para cenar, mi vida ¿Pues quiero cenar ya, digo? Sí Pero eso fue hace mucho Y ya se hambre otra vez Besito a papi Cuando llegue ¡Venga! ¡Vale! Borritas ¿Eh? Te apuesto dos bolillitos A que se te olvidaron mis campechanas Fíjate que si te apuesto Me ganas Tenga ¿Cómo te fue en el trabajo, mi amor? Pues como ya veis Vos digo Cero carona, cero roro, cero gisni Un dejado en base total Me fui en blanco Óigame ¿Y es así como piensa pagarme mis seis mil pesos? Bueno, ahí ves Aunque uno quiera Nomás no se puede ¡Hala! Tiene mucha razón el señor Dile ¿Quién es este mandril? El tío Pelotas ¿Y qué es eso? Es muy sencillo Es mi hijo Más sencillo aún Es mi hermano ¿Qué sencillo es tan sencillo, verdad? Bueno, pero esto es el colmo, digo ¿En veinticuatro horas cinco parientes nuevos? ¿Es récord? ¿Qué récord? ¿Ni qué ocho cuartos, digo? Sáquese de aquí ¿Yo? Sí, usted Pues si se va él Nos vamos todos Pues si me van, todos ¡Ya! ¡Sáquese! ¡Oíganme! ¡Cállate, mamá! ¡Cállate, mamita! ¡Cállate, mamita! ¡Cállate, mamita! ¡Cállate, mamita! ¡Se lo vuelve usted mi dinero! ¡Cállate, mamita! ¡Se lo vuelve! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Esta es la cabeza! Ya sé que en la cabeza Y que tiene dos orejas también Pero esto es un chantaje, pecas, ¿eh? Sí, mi vida ¿Pero qué hago? Es mi familia Bueno, digo ¿Y qué? ¿Faltan muchos o qué? Pues no sé Ay, sería el colmo, ¿verdad? Digo, pues que no sabes ¿Cuántos familiares tienes? Pues verás, verás Mira Así a ciencia cierta Pues no, no estoy segura Solo me acuerdo que faltan algunos Y si tiene usted alguna objeción Me paga mi dinero y nos vamos Usted cállese el hocico, bruja maldita Usted debió haber sido novia de Hitler ¡Ay, sí! Sí, talántula mafiosa fodonga ¡Epetoche! ¿Qué le pasa? ¿Qué cree usted que yo soy ciega? Mire, todas las mañanas me levanto Y me veo al espejo Y no sé si peco de vanidosa Pero me doy cuenta De que todavía estoy muy hermosa Y todavía hoy en la mañana me dijeron Que parecía yo como una primavera Pero por lobertosa ¡Ay, ya! ¡Vamos, a ver de Pelé! ¿Y por qué? Porque me puede hacer daño ¿Y a ti por qué? Porque estoy de encargo ¿Estás esperando? No, hombre ¿Y qué va a estar esperando? Está bien segura De lo que sí estoy seguro Es que todos estos gorrapritas Van a vivir toda su vida aquí en mi casa Digo Por eso me urge encontrar un trabajo Tanto como urgirte no Para eso tienes a tu madre Que te da casa y comida Pagas como pelón de auspicio, digo Fíjate que ni vendiendo todos tus cuadros te emparejas conmigo. Ay, mi vida, si pinta muy bonito. El otro día pintó dos conejos, macho y hembra. Y se veía tan real que a los dos meses ya había como doscientos conejitos. Pecas, 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 pecas. Dijo, te suplico atentamente que no me hagas cistecitos, digo. No, digo. No darás a té como para comarlos. A ver, ¿eh? Les voy a dar una buena noticia. ¿Cuál? Vamos a volver a cenar. ¡Abrón! Vamos a volver a cenar. ¡Directo! Sí, hijo, parece que dije en sus marcas listos fuera. Yo creo que estos han de ser de la HAU. ¿De la HAU, du yudú? No, hombre, de la HAU, que quiere decir hambrientos anónimos punidos. ¿Onde quiere comer? Ay, mi amor, te tengo una sorpresa. Ven. No, no, no. ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¿Qué va a querer asesinar el señor? ¡Date los licores con huevo! ¿Y esta cuataneta de dónde salió? Es la sorpresa, mi vida. Es la nueva ama de llaves. ¿La nena qué? La nueva sirvienta. ¿Y quién le va a pagar? Ay, oígame. Si mis seis mil pesos no pueden producir de réditos doscientos pesos mensuales para pagarle a esta, pues qué chiste. Yo la mato, esta vieja. A mí me da mi dinero y me largo. ¿Cómo está? ¿Y tú qué me ves, enana? Es que estoy viendo si es como me dijo la niña Cholita. ¿Cuál niña Cholita? Esta vieja bodonga niña Cholita. ¿Qué cosa te dijo? Que es panzón y hielo de llantas. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué opinas? Olvídalo, no pines. Ándale. Miedo, miedo. Ay, si son las llantas más lindas del mundo. ¿Y qué me ves, pancha, eh? ¿Qué me ves, pancha, tan bonita? Tú ya. Bueno, además, digo, no me hagas la barba que no me tienes tan contento. Siéntate. Siéntate. Siéntate, siéntate, el cavernario Galindo. Estoy en una pequeña sorpresa. ¿Qué les hagas una pregunta? Quiero les tocante a la repartición de camas, digo, porque va a estar medio difícil. Y uno de ustedes va a tener que dormir en el sofá de la sala. Y no digo quién es, pero los estoy mirando. En esta casa no se vuelve a hacer un sorteo más. Sí, señor, porque tus parientes, aparte de trácalas y topilleros, me caen mal, digo. Además, yo como jefe de la casa ¿por qué tengo que dormir en el sofá, digo? Ay, mi vida, no te quejes tanto. ¿A poco no dormimos? ¡Rete rico! Ay, sí, pero vamos a levantarnos porque tengo dormido esta parte del lomo de acá. Espérate, espérate, espérate. Ven, 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 no vas a tirar, hijo. Espérate. Ándale. Ay, mi vida, espérate. Ay, 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 espérate. Échale masaje, échale masaje. Tengo dormido el lomo. Espérate. Espérate. Ay, 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 qué rica. No, 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 ya no, ya no, ya no, ya no. Se le iba a pasar otra noche en el sofá. Ay, vamos a levantarnos, ¿no? Hay que ir a desayunar antes de que los parásitos de tus parientes, este, lleguen a desayunar porque no lo soporto comiendo. Robitas, sé fuerte. Desde hace media hora nos están esperando. ¿Qué, qué? Es que les dije que hoy iba a ser jockeys. Eh, Luto, pero si mira nada más, hombre, parecen náufragos salidos de un campo de concentración, digo. Eh, es que así es mi familia. Eh, fíjate que al abuelo en sus buenos tiempos le decían la quijada más rápida del oeste. Del oeste, del este, del norte y del sur y de todo el periférico, digo. ¡Basta! Usted no puede vivir insultando a mi padre. Pues no puedo, pero bien que le haga una lucha, vieja. Y la próxima vez que lo haga, tendrá que pasar sobre mi cadáver. Fíjese que será mi ruta favorita, vieja Fodonga. Ay, no soporto a este hombre. Tendré que irme a desayunar al patio. Mejor váyase mucho para el garage. Ay, me asustó. En cambio, usted a mí me deslumbró. Hermosa y juvenil, cholita. ¿Quiere usted un hockey? Viniendo de sus delicadas y hermosas manos con mucho gusto. No te azotes, el bigote de perro. La estás elevando y luego quién la aguanta, la vieja esa. Perdone, con el señor Rascuray de los Monteros. ¡Borras! ¡A ti lo buscan! Ay, Comanche, pero nunca pensé que se fuera usted a molestar. ¿Quiere usted un hockey? No, muchas gracias. Ya desayuné en mi casa. Entonces sí, cómaselo. Pero ¿para qué se molestó, hombre? No me presenta usted. Pásele, Comanche. Este, bueno, al bigote ya lo conoce usted, el que estaba conmigo, ¿verdad? Aquella cosa bonita es mi esposa, la flequita, ¿verdad? y lo... ¡Borre con la flequita! Esos son sus familiares, que a la vez son familiares de la vieja fodonga esta doña Chole. Comandante Chegaronicha para servirle a sus pies, señorita. Ay, yo soy la mamá de la tele. ¡Qué barbaridad! ¿Tan joven? Sí. Es para creer, ¿verdad? ¿Qué te parece el cara de muñeco de ventrilo, hermano? ¡Se azota más que yo, mano! Espérate, 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 digo, espérate. Este, ¿me trae usted mi tarjeta de circulación, señor? Sí, y aquí la traigo. Nada más que tiene usted que darme su licencia. ¡Ah, caray! Todavía no voy por ella, hombre. ¡Eh, que le ni tiene licencia! ¡Cállese tarácula venenosa, hombre! Pues si no me muestra usted su licencia, no puedo darle la tarjeta. Ay, no sea así, hombre. Lo siento, soy muy celoso de mi deber. ¡Va a irse al comer! Espérate, espérate. Oigan, señor, ¿qué le pasa? No sea grosero. Yo nunca le he faltado. Espérate, espérate, digo, ¿cómo estás bien? Espérate, digo. ¿Casada? Viuda. Sí, es la viuda negra. ¿Casado? Pues sí, pero ¿sabe usted que mi mujer huyó con mi mejor amigo? ¿Cómo va a ser tu mejor amigo si se llevó a su mujer, hombre? Si ustedes conocieran a mi mujer, sabrían por qué lo nombro mi mejor amigo. Además, no tengo por qué dar explicaciones a usted, viejo plomo. Este, digo, entonces no me da usted mi tarjeta de circulación. Señor, pídame lo que quiera, menos que falte a los reglamentos de gente de tránsito. Pero no es así, hombre, sino que voy a trabajar, digo. Bueno, eso ya es cosa suya, ¿no cree? Bueno, miren ustedes, voy a hacer una concesión a este pequeño grupito familiar que me ha caído muy simpático. Mañana volveré para ver si ya tiene su licencia. Uy, borritas, vamos a buscar tu licencia, mano. Si no, no nos vamos a quitar de encima aquí al cara de sope con pelos, mano. Yo sé lo que te digo. Bueno, olvida, vamos a trabajar, digo. porque mira nada más cuántas bocas tengo que alimentar, qué bárbaro. Míralo, si parece que están jugando la carrera de Indaniápolis, mano. Pero, cucharazos, qué bárbaros. No, si quieres, yo te ayudo con doña Cholita, hermano. No seas tonto, hombre, te salas. Vámonos, vete, ¿tú crees? Sí, vamos, con permiso. Fue un placer conocerla, señora. Borrita, ay, pásenle, pásenle. Como le decía, fue un placer conocerla. ¿No quiere que le caliente el hockey? Perdón, no, mejor mañana vengo. Oye, apúrate para pasar por la viejita, mano. Mejor no la acostumbres, chavo. Oh, vaya, es un gusto que me quiero dar. Párale, empújale. Oye, empújale. Mi vida, que Dios te acompañe en tu trabajo, mi vida. Mejor que me acompañe en la casa, ¿no? Digo, ¿no? Ándale, empújale tú. Ahí voy. Oiga, ya que esté tan celestial mi querido casco de basilica, pues ayuda a empujar, ¿no? Ándale, ahí va. Gracias, comanche. Sácale la velocidad. ¿Dónde está? Chachos, ya se fue, ya pueden entrar. No, mamá, por favor, más Dios, no se va a morir mi borritas. ¿Qué quieres que haga? ¿Que los deje que se mueran de hambre? Yo soy lo único que tienen. Mamá, pero si los fuera yendo poco a poco, pero no todos de un golpe. No sabes ni lo que dices, si fueran todos, no cabrían en la casa. Además, es mejor así para no darle tiempo a reaccionar. Si alguno de mis tíos trabajara, pero todos son una bola de vagos. ¡Silencio! Te prohíbo que trates hacia tus tíos. Vamos, muchachos, venganos de chamacos. Gracias, hermanito, muchas gracias. No somos nada, no somos nada. Cinco parientes en dos días, mano. Espero que ya sean todos. Pues Dios quiera, porque a mí me late que son más. La vodka, se te haga chicharrón. Hijo, aquí en la esquina me bajo. Sí, mamita, cómo no, con todo gusto. Gracias. ¡Listo, mami! Que Dios se los pague. Ándele, si ando aquí como a las siete, le doy su aventona y la llevo allá donde vive, ¿eh? Bendito seas. Y que tenga suerte para vender sus flores, ¿eh? Gracias, Dios. Adiós. Pobrecita viejita, ¿verdad? Tener que trabajar, mano. Pues porque quiere. Todo porque quiere, pues claro. ¿Qué no ves que está solita en el mundo? Digo, si no trabaja, ¿de qué vive? Sí, eso sí, caray. Ahorita me acabas de recordar. Voy a buscar llama como dé lugar. Porque luego empiezan los hablazos, viejo, y ya te conozco, dime nomás, no, no. No, no, si fíjate que ayer por nadita y consigo un trabajo de acomodador de cine. ¿Eh? Pues no pasé la prueba de la linterna, caray. ¿Y qué pasó? Pésame veinte pesos, ¿no? Ah. Ahí te los pago la próxima quincena. ¿Cuál quincena? Pues no sé, tú eres el que trabajas. Bueno, ten cinco y ahí muere. Ah, debes quince. ¿Cuál debes quince, ni qué? Sácate de aquí, ¿qué? Pues a ver, ¿qué haces sin mí? Ay, me voy a morir. Pues no sé, a ver, solamente que empujes y manejes al mismo tiempo. ¡Ja, ja! ¡Ven, hombre! Ah, sí, cierto. Ven tú, bigote perro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ven! No agarres chamba, ven, te doy los otros quince, ven. Ay, ya ni más arranque la porquería esta, sino, ah, que solo me voy a sentir, digo. Joven, 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 ay, perdón, joven. Oiga, ¿no me hace favor de llevarme a la zona rosa? Ay, por su madre, no me voy a decir que ya va a entregar, ¿eh? No, no, no puedo, digo, porque... ¿Cómo no puede? ¿Cómo no puede? ¿A qué calle va? No, voy al mero centro, a donde están los quick. No, pero la calle, la calle. Ay, me obligas a ser vulgar. Voy a Florencia y Verna. Ay, voy en exposición de pintura de lo más nice. Mira, te enseñan unas pinturas que te quedas con la boca así de abierta. ¿Por lo bonitas? No, porque no les entiendes ni jota. Ay, llévame. Mira, el barato de lo más divis. No, no, no. Yo te pago el tiempo, sí llévalo. No sé esos que me salo. Bueno, y ya, o me llevas o le hablo a la gendarmista. Policía, policía. ya, súbese loco, ándale ya. Ah, verdad. Ya llegamos. ¿Cuánto es? Seis pesos. Seis. ¿Aquí tienes diez? Y keep the change. ¿Qué es eso? Que te quedes con el cambio. Ah, gracias. Y tonto, tonto, tonto. Eres el auténtico jornalero. Bueno, ya todo esto, no me has dicho cómo te llamas. Borras. Borras. Ay, Dios, qué feo nombre. Ay, qué bueno, no te bajaste. Adiós, Boris. Chao. Ay, tiene razón la peca. Tengo que llevar a bendecir esta cosa. Señor, ¿me puede llevar al mercado de Coyoacán? Sí, súbase. Es que no vengo solo. Bueno, súbanse. Ey, Pepa, el señor nos va a llevar. Ande, güera. Arre. Arre. Ándala, Pepa, ahí viene con toy Pepito. ¿Cuánto le debemos? Sabe lo que sea su buena voluntad, pero ya bájense, digo. Vieja, dame un peso. Hay chivos que tienen. Tenga. Ay, 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 me está pisando el borrego, hombre. Ándale, tú, güera. Órale, chino. Pepa, ábreme la puerta. Ahora, hay que ver el chino. Bájale, hombre. Chino, jale. Ahora, tú, güera, hombre, bájate. Taxi, taxi. ¿Está libre? Sí. ¿Dónde va? Voy a la villa. Ah, qué casualidad, para allá voy yo también. Es que voy a que me bendigan el carro porque estoy artesalado. ¿Y usted a qué va? Pues voy a dar de gracias a la virgen por haber encontrado un taxi desocupado. Listo, mamita, aquí estoy. Gracias, borritas, qué alegría me da que estés aquí. Me duele que te molestes, pero no me siento bien como para esperar el camión. ¿Y para qué quiere usted camión si aquí está su taxi en particular? Yo creo que Dios te envió. Me queda tan poco tiempo de vida. Aunque no me lleves y me traigas, visítame cuando puedas, hijo. Haga de cuenta que yo soy su hijo. La voy a llevar con mis pequitas. ¿Tu esposa? Sí, la mujer más hermosa del mundo. Y sirve que de pasada se quede usted a cenar en la casa. Ay, Súbale. Gracias. Eto. Ya no debe de tardar en mis borritas. ¿Saben rezar? Sí. Empecemos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Pásale, pásale, pásale. Aquí es, pásale. ¡Padre Nuestro! Digo, mis borritas. Qué pena. Bueno, mi amor. Mira, le presento a las pequitas. ¿No es chula? Chulísima. Mucho gusto, hijita. El gusto es mío. La mamita. Mi vida, este es familiar tuyo o mío. ¿Eh? Es que ya no sé. Pásale, pásale, mamita. Sí, gracias. Esté cómoda. Pásale. Quítate tú, erizo. Siéntese. Siéntese, siéntese, mamita. Está usted en su casa. Quiero que usted esté bien cómoda y haga usted lo que usted quiera. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es esto, digo? ¿Es la noche de los monstruos o qué, digo? Son, son, son. ¿Son sos? No. Son, son mi tío Caeriles y mi tío no eres nada. Bueno, pero mucho gusto, borritas. Un placer, borritas. No somos nada. Ayer la peca será una niñita y ahora ya está casada con un trabajador del volante. No somos nada. Bueno, pero esto no puede ser, Dios mío. Digo, no puede ser. Aquí están los reos. ¡Tántula! ¿Cuántos son? Si no le gusta, me paga mi dinero y nos vamos. Es el colmo. Atreverse a traer invitados a la casa viendo los retados que estamos. ¡Oígame, vieja! ¡Cálmate, putada! No te apures, borritas. Dios aprieta, pero no ahoga. ¡Ay, pero es que este me está apretando mucho! ¡Ay, ya suéltame, Dios mío, ¿no? Dije, Dios mío, no tú, copete de hueso. ¡Qué pena que haya venido en estos momentos! En estos momentos, pero si desde hace tres días que no conozco otros momentos en este al que hasta hace poco fue a un dulce hogar, bueno, no tengo por qué amargarle su visita, ¿verdad? Miren, ahora verá. ¡Tacatí, tacatá, tacatí, catí, catá! ¡Tocan, alencio! ¿Le ha ido? Bueno, ahora voy a preparar algo exquisito. ¡Ah, no sabe usted qué tipo de cocinero soy yo! ¡Órale, órale! ¡Qué bueno que vino, porque si no, ni borras, está allá! Pero no me digo ni borras quién es usted, ¿su tía? No, hijita, soy su... amiga. Me tardé un poco, pero viene más que rico filete con papas lindas, mamita, ¿eh? ¡Porras especial! Está rico rico. Y, y ahora de postre, tráete el pollo. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero para que se coman las migajas, digo... ¡Vamos! Ahora, quieto, todo, saraya, ya te vi. ¿Qué? Si nomás la estaba viendo. ¿Ah, qué ves con los dedos? ¡Vámonos! Sertió gelatina. ¡Vámonos! ¿Ya vio qué moscota? ¡Dio gelatina! ¿Dio gelatina? ¿Y así? ¿De qué sabor? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Sí, yo, Tarzan, tú, chita, sí. ¿Y qué, no? ¿La carcachista o qué? No, mi vida, es que perdió la voz en un discurso del sindicato. Ah, sí, pero digo, ¿cuántos son? Digo, dime un número. Mil, dos mil, tres mil. El que quieras, pero dime un número, digo. No, mi vida, son muchos y muy unidos. ¿Ah, sí? Sí, y si no le gusta, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? ¿Qué tal, cómo te va? Vas a saludar a la familia con confianza. Sí. Ya, párele, usted también, digo. Venga para acá, vieja podonga. Venga, venga. Siéntese ahí. Ah, digo, ¿cómo me engañó usted cuando conocí a la Pecas, eh? ¿Que yo lo engañé? Sí, usted. ¿El engaño no fue mutuo? Recuérdese. Y se me esconden todos apenas escuchen sonar el timbre de la puerta, ¿eh? Ay, mamá, ¿por qué no quieres que mi novio conozca a estos tíos míos? Mira, yo sé lo que hago. Si es tan rico como tú dices, tenemos que atraparlo. Quiero decir, animarlo. Que no se dé cuenta que tenemos problemitas. Tú déjamelo a mí. Yo sé cómo tratar a los millonarios. Millonariazo, tiene una flotilla de taxis. Dios te oiga. Así mis pobres hermanos no tendrán que volver a trabajar nunca más en la vida. Oye, Borras, toma las flores. Oye, pues, ¿qué necesidad tienes de engañar a la mamá de la Pecas? Diciéndole que tienes una flotilla de taxis y que... ¿A qué, mano? Si con trabajos pagas la cuenta de este, ya le debes nueve días al dueño. Oh, digo... ¿Seguro? Usted pare, vea y oiga. ¿No ves que estoy enamorado de la Pecas? Y si su mamá se entera de que no tengo ni un clavo... ¿Qué? Pues, ¿cómo qué? Se opondría y eso me destrozaría moralmente, digo. ¿Y la perderías? No, me la robaría igual, pero traería gastos adicionales como... Ahogado. Taparle la boca a los periodistas. Cuidar el tremendo nombre que tengo, digo. ¿Cómo de que no? Pues, yo no sé, mano, pero a mí me da mala espina. No pasa nada, digo. Además, ¿dónde me encuentro otra mujercita como la Pecas? Sola con su madre. Repito, sola con su madre. Señora que vive de sus rentas. Rentas que algún día tomaré posición, desde luego. ¿Dónde? Digo, a ver, ¿dónde? Más, dime, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Usted ha abusado? Sí, señor. No, señor. Abusado. Y muy abusado, señor. Sí, señor. Uy, mano, qué bajón de categoría me da. Y, mano... Y es más, limpia el coche. Qué chueco eres, mano. Limpia el coche. Vamos, muchachos. Escóndanse todos. Por favor, no quiero que se oigan el menor ruido. Píjale, hombre, caminen. Por favorcito, cooperen, cooperen. Ándale. Y tu papacito, por favor, no vayas a comer chicharrón o algo que nos delate. Por eso llevo puré de papas. Sí, me parece muy bien. Tú también, hijito. Por favor, súbete ahí arriba. No entiendo nada, mamá. Tú también, métete en la cocina. Quídate a desear, hija. Por favor, no vengas aquí hasta que yo te llame. Y no vayas a meter la pata. Ándale. Yo voy a abrir. Sí. Pásele. Perdona, nenita. ¿No está tu hermanita La Pecas? Oh, no. Yo soy la mamá de La Pecas. Ay, no. Sí. No, 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 no. A mí se me hace que esos labios mienten. Oh, no, se lo juro. ¿Por qué le iba a mentir? Bueno, pero esto es para Ripley. Es increíble, ¿verdad? Bueno, ya no estés por tanto a La Pecas porque si no me quedo con usted. Oh, qué chico tan simpático. Flores para la mujer más hermosa. Y al decir esto, me refiero a la suegra más hermosa del mundo. Oh, muchísimas gracias. Pásebú, pásebú. Pásebú, bueno. Así llegó, messie, así llegó. ¡Hombre! ¡Yu! Pecas, aquí está tu fiancé. Ah, ya, de diado y todo. Oh, no. Fiancé quiere decir prometido en francés. Ay, esta costumbre mía que me dejó mi abuelita de hablar en francés no se me puede quitar. ¿Cree que la Pecas me había dicho que se apellidaban Pérez y Pérez? Este, sí. Es que mi abuelita materna se apellidaba Peguesúa, Peguesúa. Pero para abreviar, lo dejamos en Pérez y Pérez. ¡Fricles! No, chicles no traigo. No, fricles. ¿Quiere decir Pecas en inglés? También tengo sangre inglesa. ¿Qué? ¿Alguno de sus antepasados se comió en inglés? ¡Oh, oh, oh, oh! Perdón. ¡Qué gracioso muchacho! Me mandé. ¡Fonso, ir! ¡Ah! ¡Yu, a Tecas! Hola. Ay, siéntate. No, tú. ¡Ah, ya, siéntese! Bueno, te dilatas cinco minutos más y me quedo con tu madre. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué chico tan simpático es este novio tuyo, eh! Y decía usted, señor, señor... Las Curain de los Monteros. Repite mi nombre por si no lo escuchó usted bien. Las Curain de los Monteros. Corre sangre real por mis venas en su totalidad, ¿verdad? Y soy descendiente de Condes, Duques y Márqueses. Y, por supuesto, Carlos V. ¿El del chocolate? ¡Ay, te mato, don Tuela! ¡No! Carlos V, rey de espadas. Digo, de España. Eh, descendiente también de Isabela Catónica. ¿Esquima con qué? ¡Ay, ay, ay, hijo Cosa! ¡Te mato! ¡No, no! Bueno, 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 olviden usted hoy. Vayamos al grano, ¿verdad? Supongo que estará usted enterada. No tengo la menor idea. ¡Ay, cómo no, mami! Yo te lo dije. No sé de qué hablas. Te lo dije como diez veces que iban a venir a pedir mi mano. Bueno, pues tal vez no te escuché. ¡Ay, cómo no! ¡Ay, no, niña! ¡Cállate! Y deja que termine de hablar aquí el caballero. Ah, tampoco le pongas apodos. Se llama el Borras. Bueno, 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 olvidemos, olvidemos. Olvidemos mi sangre real, por favor, por un momento. Y ya lo que viene, ¿verdad? Eh, señora, pues, eh, yo quisiera a usted pedirle la mano de la peca, si es posible, el resto, ¿verdad? Ay, cómo, cómo, mi hija, todo lo que tengo en el mundo. Oh, Dios mío, llegó el momento que tanto te vi. Mi hija, lo único que tengo en el mundo para que me acompañe a pasar los últimos días de mi vida. Pronto me dirá Dios. Oh, Dios mío, ayúdame. Ayúdame. ¿Y cuánto dice usted que gana el mes, jovenazo? Ah, caray, que pronto se recupera usted, ¿verdad? Pero no contestó mi pregunta. Y perdone que se la haga. Pero es lógico, ¿verdad? La peca se está acostumbrada a lo mejor. Y, por ejemplo, su viaje anual a Europa. No hay quien se lo quite. Ay, mamá, ni siquiera a Europa. Shh, niña, cállate. Te suplico que no intervengas en esta conversación. Este, así es que, como le decía, estamos acostumbradas, pues, a lo mejor. Ahora sí estamos viviendo aquí, pues, es porque nos están terminando nuestra pichina que nos están haciendo en nuestra residencia que tenemos en el Pedregal. Pero, ¿cuánto me dijo usted que gana, joven? Bueno, ganan los jornaleros. Ay, sí, perdón. Yo sería el hombre más feliz si supiera lo que gano. Ah, ¿sí? Nunca sé lo que gano, es tanto. Pero, en fin, échale a usted pluma. 300 taxis a 100 pesos diarios. ¿30 mil pesos diarios? Ah, caray, que es usted computadora. No, bueno, pero, en fin, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? 30 mil pesos diarios son para la caja chica. Porque realmente mis entradas fuertes es en terrenos, ¿verdad? Sí, 100 hectáreas que heredé de papá. Bueno, 100 hectáreas, pues, no son muchas. ¿Tiene el zócalo? ¡Vámonos! Pero deme usted el sí, ¿no? Deme usted el sí, por favor. Bueno, acepto. Pero con la condición de que la haga muy feliz. Y que Dios los bendiga. Y que Dios me ayude a mí también. Para sufrir mi soledad. ¿Soledad? ¡No, no, 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 no! ¡Sí, déjame, déjame, por favor! ¡Oye, déjame, 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 déjame. ¡Es que odio que me mientan! Sí, mi hija, pero no es como para que la ahorques. ¿Qué hubo? Oye, pues, ¿qué pasó, borritas? ¿Qué pasó? Que no paran de llegar y los parecen conejos, hombre. Híjole, mano, en la mañana eran cinco y ya son nueve. Pues. Oye, no me digas que nuestra amiga también resultó de la familia. ¿Qué hay, mamita? Buenas noches, ¿cómo le va? Las señoras del equipo del Borras. Sí, éramos pocos y encima se atreve a traer paracaidistas. ¿Paracaidistas, su abuela? ¡Oígame! Perdón, no sabía que tenían fiesta. ¿Cuál fiesta? Esta es la música que llegó para quedarse. Aquí está el pollo que me mandaron, trajer. ¡Híjole, pero qué re bonito, general! ¡No, taneta! Se ve re bonito todo de color tamarindo. ¡Ay, qué motivo tan chisteante! Véngase, mi general, vamos para la cocina. Le voy a dar comida del personal. No me coño usted. Además, ¿qué van a pensar aquí? Espérate. La que se va a la cocina eres tú, pero ahora mismo. Me gusta por su jugo. Pues no está mal la nativa, ¿eh? Perdón, quiero decir que está mal lo que hizo la nativa. Ay, qué asunto tan mochornoso, caramba. Pues pásele a tomarse un cafecito, digo, para el mochorno, general. Ándele. Con que le gustan las nativas, ¿no? Coqueto. Pues mire usted, como son trece a la mesa, no puedo aceptar. Soy muy supersticioso. No, son catorce. No, son trece, mi vida. Son catorce, mi amor. Ay, ¿de dónde sacas catorce, digo? Ay, es que no cuentas a mi otro tío. Buenas noches. Si quieres, te lo presento. No, no, fíjate que no. Prefiero odiarlo de incógnito. Ah, no, pues ahora te lo presento. Es el tío Burbujita. Burbujita y con baúl. Va. Hijos, es la primera vez en muchos años que no me siento sola. Me siento tan feliz. ¿Sabe usted lo que pasa es que buscamos un pretexto para estar solos, verdad? Es que nunca estamos solos. Bueno, que descanse, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós. Que les vaya bien. Gracias, Dios. Ah, bella noche. Burritas, perdóname. ¿Que te perdone de qué? Perdóname por haberte mentido el día que nos casamos. Bueno, eso no es culpa tuya. Es culpa de la fodonga arpía de tu madre. Ay, no le digas así. Es mi mamá. Bueno, tú dime cómo quieres que le diga y se lo digo con todo gusto. Arpita. Es que estaba yo tan enamorada de ti que me dio miedo decirte la verdad y ya no te ibas a casar conmigo. Ay, yo me hubiera casado de todas maneras. ¿Sí? Sí, claro que sí. Lo único que me serviría, pues, era saber cómo defenderme. Porque, a ver, ahora, a ver, ¿cómo los he hecho? No te preocupes de estos. Preocúpate de los que faltan. ¿Cómo? Sí, si quieres, yo te ayudo. ¿Cómo? De hecho, aguas. ¿De manera que tus tíos siempre seguían a tu mamá? No, si no la seguían. Vivían con nosotros y mi papá los mantenía. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿y de qué murió tu jefe? Bueno, en el acta de defunción decía que había muerto de una enfermedad de los nervios. Yo no sé por qué sería. Fíjate que de eso me voy a morir yo. Ay, yo me muero contigo. No te creas. Bueno, ¿y tus hermanos dónde están? Digo, ¿por qué no han venido? Ay, no, 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 perdóname, Diosito, no lo vuelvo a decir, ¿no? No, digo, no me vayas a castigar, Diosito, me vayan a caer con moscas todos. Mi vida. ¿Ew? ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos? Eh, en eso precisamente estaba yo pensando ahorita. ¡Oh, chorritas! ¡Ete ellos, como si vayas de a ti! ¡Ah, qué forma de gastar la suena! ¡Ah, ahorita, si hasta parece que estás descalmando, sí, jamás! ¡No, no, no! ¡Dejadlo solo! ¡Dejad solo al bandador! ¡Fuera, todos! ¡Fuera! ¡Fuera, todos! ¡Fuera! ¡Fuera, todos! ¿Y ahorita, Lupito? ¡Guau, qué nombre! Ya cálmate, ¿no? ¿Que esté pintado aquí o qué? No, no estás pintado, estás borrado. Ay, ya me cansé ¡Qué bárbaro, bárbaro! ¡Qué bruto! ¡Pero cánibás, bárbaro! ¡No te aguanta ninguna! ¡Esta es mejor rencor! ¡No sé! ¡O trae de la plazada esa que está ahí sentada! ¡Ándale! ¡Está acompañada! ¡No me haces la cara que tiene el patrón! ¡Ándale! ¡Porque te me frío, te me frío! ¡Ya, ya, ya! Señorita, ¿no quisieras te echarse una danzada con el mejor bailarín premio Nobel de Peralvillo? ¡Sí! ¿Sí? Oye, ¿cómo se llama? Peca Pérez Pérez Esto es suficiente para que yo me vaya Y lo sabrá tu mamá ¡Más, love! ¡Mira! ¡Te presento aquí a la Peca Pérez, mano! ¡El señor Las Cruyne de los noteros, eh! ¡Mano! ¡Pose! ¡Mano! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despierte! ¡La vamos a cerrar! ¡Aquí está la cuenta! ¡Aquí no recibimos eso! ¡Borritas! 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 ¡Dígate que dice que no! ¡No acepta tarjetas de crédito, mano! ¿Tú crees? ¿Y cuánto es? ¡O son 160 pesos, mano! ¡Ay, caray! ¿Dónde queda? ¡Ni me echa dinero, hombre! ¡Complejado! ¡Verdad! ¡Dale mi Rolex! ¡Este automático, pistón hidráulico! ¡Órale! ¡Ya nomás queda el rojito, mano! ¡Este no es Rolex! ¿Cómo que no? ¡No! ¡El Rolex no tiene carácula de Mickey Mouse! ¡Ay! ¡Pobrecito, Vigo! ¡Se tuvo que quedar toda la noche en garantía! ¡A ver! ¡Una mano inocente! ¡El número 6! ¡El número 6! ¡Yo lo tengo! ¡No somos nada! ¡Va! ¡Siempre me favoreció la suerte en esas pequeñeces! ¡¿Qué pasó a que juegan?! ¡No! ¡A nada! ¡¿Cómo que a nada?! ¡Digo, a nada! ¡¿Por qué no te va a gustar?! ¡¿Por qué no te va a gustar?! ¡Va por dentro! ¡Digo! 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 ¡Pues... ¡Pues claro, hombre! ¡¿Por qué claro?! ¡Pues... ¡Pues no ves que están esperando un taxi! ¡¿Y qué?! ¡Pues esto es un taxi, tarado! ¡No! ¡Tú ve ahí con ellas! ¡Tú diles que eres mi chofer! ¡No! ¡¿Cómo que no?! ¡Ah, sí! ¡De lo demás yo me encargo! ¡Tú, ándale! He says he can take us Well, let's go with him There's no taxis anyway No, no, lo último no Eso que dijo, ¿verdad? Oh, no, nosotros aceptar Eso, aceptar Entonces, véngase conmigo Vengan, vengan James Preséntame Eh, mísis Quiero presentarles a mi jefe Mi patrón No por nada Pero es riquísimo Bueno, le cae la centavisa por todos lados It's a long way to deep the gerry I'm flying to the moon I'm beginning to begin No seas payaso De hecho, háblales en español Pa' que te entiendan, ¿no? Mejor diles quién soy Porque las veo medio desapantalladas A estas chamacas Ah, sí, miren ¿Quieres explicar que aquí, mi patrón? Es, vamos a decir Una especie de Aristóteles o nazis De Mexican Curious, ¿verdad? Él tiene mínimo Cinco mil taxis He says he has Five thousand taxis, ¿eh? Cinco mil taxis Que faltan por llegar A arreglar cositas No, pero suerte No es eso Son los quince hoteles que tienen en Acapulco Y la línea de aviones No, yo sí te mandaste No, no, no ¿Qué más que no quieres decirles a ustedes? Que tienen un submarino en Xochimil No, 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 espérate, espérate No, no, espérate Digo, espérate Sí, ¿cómo no? ¿Ustedes no querer bailar? ¿Dancing? Sí, él quiere ir a bailar ¿Ustedes llevaron nosotros a Fiesta Palace? ¿Bailar? Y escogieron un lugar A ver cómo sales de esta ¿Ustedes no querer conocer México típico, eh? Sí, típico de ¡Taca, taca, 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 taca! Sí, sí, let's go Vengan, vengan, muchachas Hazle Hazle Tú manejar Oye, qué sueco eres, mano ¿Cómo yo manejar y tú con ellas atrás? Yo atrás, tú manejar Ándale Ah, qué manejar Manejar Ah, güerita, dame manita con chabatita ¿Vámonos, James? Y seguimos transmitiendo en esta reapertura del Peralvillo Dancing Club Muchas parejas bailando, riendo, gozando la vida Y, por cierto, ahora entran dos parejas de norteamericanos Vamos a entrevistarlos Buenas noches Buenas noches, jovenazo ¿Qué se lo ve, James? Pues nada, que esta noche es la reapertura del Peralvillo Dancing Club He says tonight is the re-operturation of the Dancing Club Por lo que se ve, este señor, no es norteamericano Pues se trata de uno de los personajes típicos de este barrio tan pintoresco que estamos visitando hoy Peralvillo Eh, que no quieran decir unas cuantas palabras para los televidentes que nos están viendo ¿Televisión? Televisión ¿Qué canal? Canal 2 de Telesistema Mexicano Visitando Peralvillo El corazón del pueblo Pecas, Pecas, Pecas Pequita, pico, perdóname, este Es que sabes tú que me encontré Es que me encontré un desamericano y me dijeron No querés me llevar, por favor, a conocer este Pecas, Pecas, por favor ¿Qué pasó? Eh, eh, no sé El diluvio universal Señor Lascurain de los Monteros Señor Lascurain de los Monteros Señor Lascurain de los Monteros ¿Quieres explicarme? Te juro Ya que... Ahí viene la mentirota Que si traté de destramparme, ¿no? Lo que sé cada quien Porque, pues, ¿para qué te lo voy a negar, no? Pues, ya ves que nunca me ha gustado ser hipócrita contigo, ¿no? Porque, ¿para qué es un hipócrita, no? Porque a la gente hipócrita Pues luego, luego se le conoce Hay un hipócrita, luego Ahí está la mamá, mi papá, vuelvo ¿Me quiere usted explicar cuál iba con usted Y cuál iba con el Vigos? La que iba conmigo Era la que estaba a mi lado Pues te felicito, eh Porque estaba veinte veces mejor que la del Vigos Ándele, ya párese, no sea payaso Ay, pequitas de mi vida Ay, mi amor Te juro que no te vuelvo a cambiar Por todas las gringas del mundo Ahí hay un tachi Buenos días, padrecito Buenos días, mi hija Buenos días, hermanitas Buenos días, señor cura Buenos días ¿A dónde llevo sus mercedes? A la calzada de Tlalpan y cerrada de San Antonio Sí, cómo no Pero pícale, porque tenemos mucha prisa Pícale Ah, qué monjitos tan modernos, ¿verdad? Pásenle, pásenle ¿Por qué tardaron tanto en llegar? Están ahí todavía Sí Tú quédate con el chofer Bueno ¿Qué desean? El padre Lejarazo y el padre Legarreta Vienen a bendecir la nueva sección de la empacadora Pasen Hermanita, consíganme un poco de agua para bendecirla Sí, padre ¿Me hace el favor? Por acá, madre Señor Sacristán, ¿puedo poner el tiempo? Digo Sí, claro Claro Pase, hermanita Usted primero, hijito Para que me enseñe dónde está la toma de agua ¡Quietos! ¡Arriba las manos! ¡Fuértanles, bolsas! ¡Desálvalos! ¿A dónde va? Aquí, a... ¡Quieto! ¡Ah, no son curas, son rateros, ¿verdad, eh? ¡Vamos al camión! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre, súmase! ¡Abre, prisa! ¡Abre, prisa! ¿O no? Dije que a Cuernavaca Por eso digo que a Cuernavaca Sirve que sí tomamos unos tacos ahí en Tres Marías ¡Bájate! Ya sé, ya sé No me van a pagar, ¿verdad? Total, ahí muere, digo ¿Qué hacemos con él? ¡Aplícale la ley fuga! No, no, mejor aplícame la ley del hielo Yo tengo mucha gente que mantener De veras, de veras ¡A correr! ¿A comer? Hoy el agua es que a comer Anda ¡A correr, le digo! Sí, señor, a correr, que es lo que digo yo ¿Cómo no? ¡Vámonos! ¡A correr! Qué bueno que me tiró el puerto Si no, me lleva la huesuda ¿Qué tienes, borritas? Ahora ni siquiera te has peleado con mi mamá No, nada, nada No, no es nada Es que la orquesta esta no me deja dormir Eso es todo Bueno Hasta mañana, viejitas Qué sueños con los angelitos Diosito, te pido con toda el alma Que no me hayan tomado las placas del taxi ¿Cómo les demuestro de que yo no soy cómplice? Ay, ayúdame ¿Me da un periódico, por favor? Con tal gusto Foto tomada por un aficionado Ay, ¿quién inventaría las cámaras? Ahora hasta asaltante Lo sabía desde que lo conocí En los ojos se le ve la pinta de malhechor Ya, cállate, mamá El borritas es inocente Ay, eso dice él Y también yo, fíjate Déjala, déjala que se azote la tarántula esta Digo, con que tú me crees me basta, pequitas ¡Que humo, familia! ¿Y qué, borritas? ¿Listo para la chamba? No te hagas, amigo Si ya lo sabes, digo ¿Y cuánto te tocó en el reparto? La verdad Ah, no seas baboso ¿Qué le haces caso a los periódicos? Bueno, los periódicos no Pero a la foto sí Don Borritas Le voy a jalar las orejitas Y no me trajo su licencia de tránsito Oiga, mi cabra de memera El borritas no está ahorita para licencias Mire Ah, caray Caray No puede ser ¿Verdad que no puede ser? Yo soy incapaz de eso, ¿verdad? No, yo me refiero que en el parabrisas No trae la calcomanía de la última revisión No me veo yo fijado No Va a ser doble infracción, borritas Ay, jo manche Mi borritas está a punto de ir a la cárcel Y usted se está fijando En una infracción de tránsito Yo no Lo siento mucho, doña Pequitas Soy muy celoso de mi deber Además, su marido es un dechado de violaciones de tránsito Lo saco, borracha Lo saco Espérate, espérate Digo porque Déjenme pensar Me van a volver loco, hombre Usted es inocente, ¿verdad? Claro Entonces, ¿de qué se preocupa? Borras Tenemos rodeada la vecindad Sal con las manos en alto Cualquier intento de fuga Te puede costar la vida No, 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 no Disparen, no, no tengo armas Yo voy contigo Yo te acompaño Ahorita vengo, ahorita vengo No pasa nada ¿A dónde vas, hija? Quiero caminar un poco Para ver si se me calman los nervios ¿Qué buscan? Niño, ¿no sabes dónde está la señora que vive aquí? En el cielo ¿Cómo? Sí, se murió ayer Pobrecita, mamita ¿Era su mamita? No Pero mi esposo y yo la queríamos mucho ¿Su esposo no se llama Borras? Dice mi papá Que cuando ella se estaba muriendo Decía Borras, Borra Tú eres inocente ¿Dijo? Papá La señora es esposa del señor ese de que hablaba la viejita El Borras Se la llevó la Cruz Verde No tenía parientes Cuando se estaba muriendo nosotros le Le preguntamos que cómo le podíamos avisar al Borras Pero no Dijo que él ya tenía demasiados problemas Caray Cómo me hubiera gustado estar con ella en sus últimos momentos Mamita linda Ay, tuve tan poco tiempo para conocerla Y no pude hacer nada por ella Hombre No, mi vida Ella no tenía a nadie Pero tú le hiciste sentir que te tenía a ti Yo creo que murió feliz Ay, caray, caray, caray ¿En qué mundo tan triste vivimos, verdad? Pura miseria Pobreza ¿De qué sabes? ¿De qué sirve esperar tanto tiempo? ¿Para qué? Para nada Ahora sí que como dice tu tío No somos nada No, mi amor Tú eres el hombre más grande que hay en este mundo Tienes un corazón sote que no te cabe en el pecho ¿Y de qué me sirve? Ya ves Todo el mundo dice que soy el culpable Por algo que no he cometido Y estoy aquí guardado en el bote Usted tenga fe ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? Yo creí que era de los consentidos de Dios Pero por lo que veo soy el que más mal le cae No digas eso, mi vida Digo Te juro, Pecas, que si no fuera porque te tengo a ti Ya me hubiera pegado un tiro, ¿verdad, Dios? Hay una comitiva que desea verlo Ah, adelante, adelante Debe ser algún grupo que se unió a mi causa Qué bien, adelante No, mi vida Es la familia que viene a visitarte ¿Sabes? Qué calor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es que como la noticia se corrió por toda la república ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? Eh, llegaron dos tíos más Ay, no, ay, no ¡Buenos días, Borras! Mira, ¿no llegaron los de la nueva remesa? Sí, aquí están Venga, muchachos Borras, le voy a presentar a mis hermanos, ¿eh? Agustín y la flauta que vienen para apoyar Usted tranquilo, mi sobrino Yo estuve cuarenta años en la cárcel Y nadie diría que tengo cincuenta y cinco Becas Voy a confesarme culpable ¿Eres culpable, mi vida? No, tonta Pero cuando menos aquí me tiene que mantener el Estado Y si yo voy a la casa, pues Voy a tener que mantener un nuevo Estado ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ay, no, tonta! Ah, hombre, cálmate, hombre Si ya conoces a los mandriles esos, digo Te quisiera dar una noticia, pero No sé si sea buena o mala ¿Qué cosa, otro familiar? Ah, no, vamos a volar ¡Pido paz! ¡Me voy! ¡Eh! ¡La silla eléctrica! ¡Ya va! Pero ese sí te va a caer bien ¡Ningún familiar de la tarácula me puede caer bien, digo! Bueno ¿Qué siento tú? ¿No te caería bien un hijo? ¿Qué? Te voy a dar un hijo ¿Y de quién es? Pues tuyo No Sí, sí No, no No, 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 no Dios mío, ¿cómo un niño? No, no Iría de entrada a este mundo con un padre en la cárcel, ¿no? Para que después diga Mira mi papá Vestido de cebra No, no, no ¿Qué sale muy caro conseguir un abogado? Pues si es bueno, sí Si es malo ¿Sabe? ¿Y no afían? No ¿Así como esos boletos de viaje hoy y pague después? Ay, ¿cómo que es, hombre? Dios ¿Salga del bote hoy y pague después? No, hombre, nada Hombre Nada, nada, nada Olídalo Sin dinero no se puede hacer nada Ni le busques, hijo Ah, no Yo sí le busco Globos Aquí están sus globos 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 Aquí están sus globos Apeso, apeso Aquí están Esperen que no se me amontone Para todos Ay, aquí están Sí, toma Espérenme No me caes Mira Se te va Ya, se te fue el globo Apeso Apeso los globos Globos Apeso Apeso los globos 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 Trescientos setenta y dos Trescientos setenta y tres Trescientos setenta y cuatro Trescientos setenta y cinco Esto es todo lo que se vendió En todo el día Ay, pero nos falta el dinero del abuelo ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde está el abuelo? ¡Allá, padre! ¿Dónde está el abuelo? A ver, abuelo Venga para acá A ver, ¿dónde está el dinero, eh? Cochadiche Cochadiche ¿Dónde está el dinero? Me asaltaron ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, me asaltaron Me dieron un tortazo Bueno, ya, ya Bueno, pero al menos teníamos trescientos setenta y cinco pesos Les tengo una buena noticia No, hombre Se va usted de México Tengo un padrino Que es un magnífico abogado Le ha hablado del asunto del Borritas Y está dispuesto a defenderlo Cobrará barato Bastante barato Nada más que tiene un defecto Es un poco olvidadizo Y tal vez se olvide y no les cobre ¿Ha tenido alguna defensa importante? Oh, ¿recuerdan ustedes aquel caso del estrangulador de la Candelaria de los Patos? ¿A él lo defendió? Sí, Pequitas ¿Y salió libre? No, le echaron cuarenta años Pero no fue a la silla eléctrica Es que aquí en México no hay silla eléctrica Pues por eso no fue a la silla eléctrica Bueno, pues aceptamos al padrino del Comanche, ¿verdad? Total, otra cosa peor No le puede pasar a mi Borritas Gracias y aceptado, ¿eh? No somos nada Mañana mismo, por favor Para sacarlo libre necesito que me diga la verdad Solamente la verdad y nada más que la verdad Porque si no la ley no funciona No, padrino Este no es el acusado Ah, ¿es aquel? Pues que sea cierto Uno no va a adivinar Véngase para acá, por favor Ah, pero acuérdate Yo cobro mi tarifa Por asesinato de primer grado Trescientos setenta y cinco pesos Ni un centavo menos Mire, usted, este es mi amigo Este sí es el acusado Es Don Borritas Tascuráin de los moteros Seguro que es ese ¿Qué pasó, padrino? Chato ¿Cómo? En el momento en que se cometió el asesinato ¿Dónde estaba usted? ¿Cuál asesinato? Hombre, si fue asalto Es igual Lo voy a defender como asesino Porque para mí es más práctico Y tengo más experiencia He defendido sesenta y dos asesinos Y solamente tres asaltantes A los asaltantes no pude liberarlos nunca ¿Y a los asesinos? Tampoco, pero como ya llevo muchos Estoy más en onda Ay, no, 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 no Llévense este nequén de aquí, digo ¿Usted es el detenido? Ay, padrino Enseguida que vi las repas Dije, este es ¿En qué trabaja usted? Soy taxista, señora ¿Y qué quiere que le aplauda? Es que usted me preguntó, ¿no? No me haga caso Todo lo hago para despistar Ay, me está dando miedo ¿Y por trescientos setenta y cinco pesos ¿Qué quieren a Perry Mason? Hay un artículo en la ley Estupendo para sacarlo a él libre Más que no me acuerdo en qué ley Lo voy a buscar ¿En dónde lo voy a buscar? En la sección amarilla Ay, padrino ¿No me digo? Que pase el acusado Silencio Está animada la jarana Pase Tomé asiento Y quítese el sombrero Aquí, ¿dónde se jura, perdón? Se juraba Pero como siempre No robaban la Biblia Decidimos no tomar juramento Papá, padrino Que se carga usted Cara de memela Señor criminal Según tengo entendido Usted fue testigo del asesinato No fue asesinato Fue asalto Y el señor no es un testigo Es el acusado Da igual lo que sea, doctor El chiste es irnos entendiendo No se apuren No se apuren Poco a poco va dando cabos Al que van a estar para siempre San Iborritas ¿Qué? Tendría la bondad de decirnos ¿Dónde estaba usted La noche del asalto al tren? Un momento, señor juez El abogado defensor Es un tarado Sí, silencio Por desalojo la sala Déjala que pase Es simpática la muchacha Hasta tarado Medio y todo Pase al estrado Es un despistado No se acuerda ni de su nombre Calma, peca Digo, calma, calma ¿Y qué va usted a declarar? No, si no voy a declarar Yo lo voy a defender Ándale Ahora sí, derechito A la isla del diablo Señor juez Mi marido Perdón El acusado No puede ser un asaltante Yo estoy de acuerdo En que debemos A la carnicería Debemos Las letras del coche Debemos Las letras de la televisión Bueno, no Es esa vista, digo Tiene dos años Pero esa vista, digo Tampoco queme, digo Lo que quiero es que vea El señor juez Que no somos unos mentirosos Debemos cuatro meses de renta No se te olviden Mis seis mil pesos El refrigerador es fiado ¿Usted cree, señor juez Que un hombre Que debe tanto Puede haber cometido Un asalto? La felicito, colega Estuvimos muy bien Seguro lo declaran ¿A poco no estuvo bien La explicación Que le di al señor juez? No, sí Muy bien Oh, genial Fíjate Genial, genial Por eso estoy aquí Todavía, fíjate Porras ¿Tienes visitas? Este, mira Pásatelos a la sala, ¿no? Y pregúntale Si quieren tomar un whisky Lo que quieran Ándale, ándale No te hagas chistoso Ya sabes quiénes son Pórtate bien, azul Y hago que te pasen A la cojía Pásen ¡Porras! Hoy es el día de su cumpleaños Se me había olvidado Mi vida Felicidades Acá, acá, acá Acá, acá Amaba el Rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos a ti ¡Despierta, Borras, despierta! Mi vida Que ya amaneció Y a los padres Y los cantan La luna ya se Borras Eres libre No, Manolita Voy a entregar No puedo, fíjate Eres libre Ya confesaron Los asaltantes Y dijeron Que ni siquiera Te conocían Por Dios, güerito ¿Cómo estás echando largas? Ay, Manolita Pero, ah, me digo Ante que es ahí paradote Digo, ándale Ábrele Ay, Dios mío Que libre Ay, Dios mío Álale, 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 álale Álale, 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 álale Álale, álale, álale ¡Ah, lojuela, ya pasó todo! ¿Ves? ¿Qué te dije? Ahí vienen Ahí vienen Una Dos Tres Chiqui, limón, a la limbo, pa Chiqui, limón, a la limbo, pa ¡En Borras, en Borras! ¡Ra, ra, ra! Ay, Borritas Qué bueno que ya está otra vez en la casa Perdóneme todo lo que le he hecho Ah, ya pasó, Tarántula Digo, mamachole Hoy mismo me llevo a todos mis hermanos No es justo cargarle tanto la mano a ustedes Bueno, pero digo, a lo hecho pecho, ¿no? Además, ¿dónde van a ir? Digo Pues, ya buscaremos Los voy a poner a trabajar en lo que sea Bueno, espérense unos días Con suerte yo les ayudo a conseguir trabajo Por ejemplo Este y este pueden trabajar en el circo Este de cocinero Tú en la faula de los leones Tú, este... Puedes echarle azúcar a los churros Mi Borras, ¿por qué estás tan triste? Mi vida, si ya pasó todo Oh, digo, pues, ¿de qué vamos a vivir, hombre? Si ya me quitaron hasta el taxi Mi amor, ¿sabes un cocha cuenta? ¿Sabes que don Nacho siempre te lo ha ofrecido? Ay, sí A 40 pesos de renta diario Digo así cuando voy a levantarme Mi amor, pues, mientras El chiste es de que estamos juntos y tenemos salud Neo, 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 neo Perdone, señor ¿Sabe usted dónde queda la casa del señor Lascurain de los Monteros? Pues... Pues que sí O pues que no A lo mejor es que quién sabe Ah, gracias por la información Dale ¿Por qué no le dijiste que eras tú? Pues que no es que trae portafolio Y tiene tipo de licenciado Y digo, y si es licenciado, seguro viene a embargar Mi amor, ¿y por qué no te enfrentas? Es que ya estoy cansado, digo Ay, borritas Si tú siempre te has sobrepuesto a todo, mi vida Pues sí, pero por aventado ya ves cómo estoy, ¿no? No, hombre Mire ese Ese es el Borras Vieja fodongueza Ay, mi vida, pues, enfréntate Total, otro lío más ¿Qué otra cosa peor te puede pasar, dime? De manera que es usted el señor Borras Lascurain de los Monteros Sí Saque sus papeles para embargarme, ándele Total Heredó usted 150 mil pesos Qué duro le pegó, ¿verdad? Está te loco, hombre ¿Qué me va a dejar a mí 150 mil pesos? La señora Dolores Rodríguez Fernández Por parte de Mare, joder No, señor Es una anciana que vivía aquí cerca Y que siempre guardaba su dinero Dejó una carta diciendo que nombraba a su heredero al Borras Porque él había alegrado los últimos momentos de su vida ¿Ya ves, Borrita? Cuando tú das algo, Dios te da más Sí Es cierto Me dio todos esos, mira Por favor, Dios te da más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!